El Club Atlético Unión le ganó a Largo en su primer amistoso en Uruguay. El Club Atlético Unión derrotó este sábado 3 a 1 a Cerro Largo en lo que fue su primer partido de pretemporada en Uruguay. Mauro Lunadiale, PT 12 pulgadas, Lucas Esquivel, PT 40 pulgadas, y Junior Marabel, ST 40 pulgadas, convirtieron para el equipo de Gustavo Munúa. Para este partido, el entrenador uruguayo dispuso de dos formaciones por completo diferentes para cada uno de los tiempos que duró el partido. El Tate inició el encuentro con Sebastián Moyano, Federico Vera, Franco Calderón, Claudio Corbalán y Lucas Esquivel, Ezequiel Cañete, Juan Carlos Portillo y Mauro Lunadiale, y Manuel Machuca, Jerónimo Domina y Daniel Juárez. En tanto, en el complemento, Munúa paró la siguiente formación, Diego González, Francisco Jerometa, Juan Pablo Ludueña, Oscar Píriz y Jairo O'Neill, Mosqueira, Enzo Roldán y Kevin Zenón, Tomás González, Junior Marabel y Brian Castrillón. El equipo de Munúa llegó a este partido con la necesidad de recuperar su identidad futbolística debido a que no tuvo buenos resultados en los primeros partidos de pretemporada en Argentina. En el primer partido empató 1-1 frente a los suplientes de Nugo L.S., en Rosario. En tanto, perdió el encuentro anteatlético de Rafaela por 1-0, en el complejo Casasol. Luego, Unión viajará a punta del este para comenzar su participación en la serie Copa del Río. Allí, jugará ante Belgrano de Córdoba en el Campus Maldonado, a partir de las 21.30 del miércoles. En tanto, para cerrar esta gira en Uruguay, el Tata enfrentará el viernes 20 a Peñarol. En el Estadio Campeón del Siglo, a partir de las 21.30. Lo que se lee ahora.